Cábenme, muchachos, en el PRI también tienen aspiraciones, tienen ganitas. Ya se destapó abiertamente y oficialmente Beatriz Paredes, la senadora Beatriz Paredes, como aspirante a la presidencia en el 2024. ¿Será? Esto fue lo que dijo. Yo no puedo negar lo que soy. Soy una militante que viene desde la base. Soy una militante que he tenido oportunidades con la bandería y con la convocatoria de nuestro partido. No me respalda en mi biografía ni ningún grupo de interés, ni intereses oscuros, ni ningún magnate opotentado. Todo el respaldo que he tenido tiene que ver con el pueblo de Tlaxcala y con las oportunidades que ustedes me han dado. Por eso, hoy, desde esta trinchera, expreso con humildad, expreso con humildad y con decisión, que aspiro a ser candidata a presidenta de la República. A encabezar una gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil, un frente amplio de los hombres y las mujeres democráticas de México. Porque el 2024 vamos a recuperar la historia, la historia de la democracia, la historia de la justicia social, la historia de la legalidad. ¡Vamos por la grandeza de México! ¿En serio, Beatriz? Bueno, ante tal posibilidad, decía mi nana, Dios nos libre. Dios guarde la hora, decía mi nana, que en paz descanse. Ese es mi comentario editorial. ¿O usted le creería a una priista como Beatriz Paredes? Yo no tengo padrinos, dice. Pues sí, pero has callado como momia durante todos estos años ante el saqueo brutal de gobiernos priistas. ¿Eso no te hace cómplice? Con mucho respeto, senadora. Bueno, ahora sí.